El caso del precio del huevo ejemplifica muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día con la inflación. Recordemos, la inflación en el último mes para el que hay datos, que es por supuesto el mes de abril, es de 9,3% anualizado, es decir, los precios vienen creciendo a una tasa del 9,3% en los últimos 12 meses. Dentro de esos precios, los de los alimentos juegan un rol importantísimo, 30% vienen creciendo los precios de los alimentos, es decir, el triple de lo que está creciendo el promedio de la canasta familiar por cuenta de los alimentos. Y el huevo, 35%, por eso lo agarramos como ejemplo entre otras cosas, porque es uno de los productos alimenticios que más está jalonando el alza de los precios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está en manos de la gente hacer y qué no está en manos de la gente hacer? Porque es que los alimentos dependen, entre otras cosas, de los ciclos climáticos, de los ciclos de las cosechas, de si las cosechas se dañan por X o Y motivo. Y resulta que hay tres motivos principalmente que están incidiendo en esto. Uno de ellos, la guerra de Ucrania, no está en manos nuestras, la invasión de Rusia y Ucrania, más exactamente, no está en manos nuestras manejar un problema como esos, pero es el factor humano, la estupidez humana, la arrogancia humana, la megalomanía humana, la que lleva a que se desestabilice de esa manera el mundo. Bueno, no podemos hacer nada, entonces digamos que es más o menos inmanejable el que el precio del maíz, uno de los insumos claves para los pollos que dan los huevos, haya subido de 150 dólares la tonelada antes de la pandemia a 300 dólares la tonelada después de la pandemia y después de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, un factor que está por allá. Entonces uno termina diciendo, ¿qué otro factor incide? Obviamente el clima y las cosechas, pero ¿qué ejemplo podemos usar a la mano? El de la papa. La papa venía aumentando de manera muy significativa hasta el mes de abril, de hecho venía aumentando por encima de lo que viene aumentando en este momento el huevo y resulta que en las últimas dos o tres semanas ha caído el precio de la papa en 50%. Los paferos están preocupados y se están quejando, pero bueno, son los ciclos de los alimentos. ¿Por qué sucede eso? Porque con los precios tan altos de comienzos de año y de finales del año pasado se empezó a sembrar de manera muy importante el altiplano condivoyacense que responde por dos terceras partes de la oferta total de papa en el país. Está cosechándose esa papa, está bajando el precio de la papa, la naturaleza hace su propio ciclo. Pero lo que no podemos manejar, lo que está en nuestras manos, pero nadie puede manejar porque depende también de esa arrogancia y soberbia humana, son los efectos de los paros y los bloqueos de hace un año. Catorce millones de aves fallecieron por cuenta de esos paros y esos bloqueos y ahora estamos pagando no los platos rotos, pero sí los huevos caros por cuenta de ese manejo que se dio en ese momento a los bloqueos.